Somos de la comarca lagunera, orgullosos defendemos nuestra tierra Tierra de hombres y mujeres en pelea, aquí nadie nos viene intimidar Verde y blanca nuestra piel y la playera, el que no la sude lo queremos fuera La confianza corre fuerte por las venas, tres ciudades, dos estados y un ideal El ser campeones, por eso el santo siempre juega a los mejores Nos gusta ver sudar a nuestros jugadores y ver el miedo en la cara del rival Somos guerreros, somos campeones, somos la fuerza de miles de corazones Somos el eco de nuestras voces, esas que sirven en el estado siempre que juntos gritamos ¡Duro, duro, duro santo, duro! El mundo entero nos queme a porquereros Y orgullosamente somos las murieros Esta es la casa del dolor ajeno Aquí se arriesga la vida en cada juego Nadie tiene una afición con tanto aliento Somos el número 12 al jugar En poco tiempo hemos creado mucha historia Sobre el desierto construimos nuestra gloria Aquí todo cuesta el doble y lo que importa Es que peleamos y peleamos de verdad El ser campeones Por eso en Santos siempre juegan los mejores Nos gusta ver sudar a nuestros jugadores Y ver el miedo en la cara del...